Hola a todos, bienvenidos al mundo de Mel He vuelto porque he pedido una cajita de Luquiero y os quiero enseñar que es lo que me ha traído creo que esta es una de las cajas que más me ha gustado aunque esta vez me hubiera gustado quedármelo todo no me gustó todo entonces yo os lo digo porque ya la he abierto y ya tengo la ropita aquí encima para enseñarosla a ver, ya me lo he probado todo ya he decidido lo que me voy a quedar pero os voy a enseñar y después opináis vosotros pedí unos vaqueros porque también podéis pedirle a vuestra personal shopper algo en concreto y si lo tienen pues os lo mandan entonces yo como tenía unos vaqueros de Luquiero que eran mis favoritos y tenían el roto en la rodilla y ya de tanto usarlos, el roto, o sea lo que es estas cositas del roto ya se me abrieron del todo pues pedí unos vaqueros rotos porque los otros me encantaban y estos son de la marca Only y os puedo decir ya que me los probé y que me encantan así que estos ya son míos mi tesoro, me encantan vale, son de la marca Only y cuestan 49,99 después me mandaron una camiseta de tirantes mirad que mola a ver, etiqueta es que es tan bonita como podéis imaginar esta también me la voy a quedar es monísima a mí me encanta es preciosa ya me diréis dónde se encuentra una camiseta tan bonita como esta es de la marca Brave Soul y cuesta 22,95 después el resto de la cajita es lo que no me quedo lo que voy a devolver y ya veréis cómo me queda no es que me quede mal simplemente esto me queda bastante bien pero es que no me dice nada una camiseta con animal print tiene un nudo abajo es brillante no sé si se aprecia mucho lo que es el estampado es brillante y sinceramente esto no me dice nada el animal print es algo que no me gusta y encima no sé no me dice nada entonces lo voy a devolver es de García Jeans y cuesta 35,99 va a ser que después me mandaron porque pedí vestidos ajustados porque siempre me mandaban vestidos flojos y me gustan más ajustados entonces me mandaron este de Brave Soul es así todo ceñidito y bastante escotadito me lo probé y tiene un problema que el escote no se aguanta en el sitio o sea se me ve el sujetador todo el rato si no fuera por ese detalle pues a lo mejor me lo quedaría pero como está todo el rato viéndoseme el sujetador pues como que no mola entonces por eso se va de vuelta no porque no me guste porque a ver tampoco es que me encante la verdad pero si me lo pudiera poner si yo viera que me lo iba a poder poner pues me quedaría toda la caja pero es que no porque no porque está todo el rato el sujetador viéndose y va a ser que no este es de brave soul también y cuesta 24,95 y por último tenemos una chaqueta vaquea negra con tachuelas que como digo me la hubiera quedado si me quedara toda la caja porque me compensaría porque al quedarte toda la caja te hace un 25% de descuento porque esta chaqueta si me la quisiera quedar sin el 25% de descuento como que es un poco carilla porque cuesta 59,99 y yo no doy 60 euros por una chaqueta vaquera por mucho que me guste y tampoco es que me encante de pisis y eso esto es lo que hay es bonita la chaqueta pero no me la voy a quedar porque me parece excesivamente cara bueno después me lo pruebo todo y veis como me queda os voy a leer la notita que me mandó mi personal shopper pone hola melisa como estas espero de corazón que genial y que os estéis adaptando a la nueva normalidad vamos a por un look quiero veraniego y comparte de las peticiones que me comentas comenzamos por el pantalón de tiro alto de la firma only con rotos reparados ideal para este veranito podrás combinarlo tanto con la t-shirt de garcía jeans como con la de brave soul o sea con las dos camisetas divertida y diferente unas deportivas o sandalias y lista el vestido entalladito también de brave soul me gusta por su fit y por su color te favorecerá mucho y no dudes en incluir la cazadora denim con detalle de tachuelas de pisis para darle un toque street y actual como lo ves estoy deseando saber que te ha parecido nuestro look quiero de junio besos leire pues es leire mi estilista y eso ya os he comentado lo que me gusta lo que no me probé todo ya antes de enseñaros el vídeo entonces pues ya tengo decidido me quedo el vaquero y la camiseta del perrito que es buenísimo mandan la postalita diciendo que recomiende lo quiero entonces yo os recomiendo lo quiero como siempre si queréis pedir una cajita para probar e usar mi código por supuesto y tendréis un 10% de descuento eso si no os quedáis toda la caja porque si os quedáis toda la caja os hacen un 25% de descuento y aquí están los precios de todo mandan también la facturita y las tarjetitas de como combinar cada prenda os las enseño porque hay gente que siempre me las pide la de los vaqueros esta es la de la camiseta del perrito la camiseta blanca del nudo del estampado la chaqueta vaquera de tachuelas y la del vestido y bueno os voy a enseñar como me queda todo y después me dejáis en comentarios que os ha parecido mi cajita de junio desde que empezó esto del coronavirus ya tenía ganas de pedir una caja pero tenía un poco de miedo por si se lo había probado la ropa a alguien contagiado o algo yo que sé tenía una paranoia encima pero bueno ahora como veo que ya está la cosa más normal ya se acabó el estado de alarma y todo pues dije vamos a pedir una cajita a ver qué tal y la verdad es que estoy muy contenta con lo que me han enviado me hubiera gustado quedarme todo ya os lo digo pero como no me convenció ni la camiseta esa blanca ni el vestido pues decidí no quedármelo todo quedarme solo lo que más me gusta que es el vaquero y la camiseta y bueno me voy a probar todo y os lo enseño y y y y y y y y ¡Gracias! Os voy a enseñar como tenéis que hacer para devolver las prendas En el fondo de la cajita de Luquero siempre traen la bolsita esta de seguro Aquí pone mi dirección, vale Ya trae aquí la pegatina con el remitente y el destinatario que es Luquero Entonces lo que vamos a hacer es abrir la bolsita Y cogemos las prendas que no nos vayamos a quedar Las doblamos bien dobladitas, las metemos dentro Después la bolsa ya tiene para cerrar ¿Y qué hacemos? Una vez que hacemos el checkout en la página de Luquero Salen todas las prendas que nos han enviado con los precios Y con si la quieres o la quieres devolver Entonces tú ahí pones las prendas que quieres y las que quieres devolver Y te va a salir el precio total Y cuando hayas aceptado la compra Pues te va a salir una página de Seur Para que tú decidas si te quieres que te la recojan en casa O si tú la prefieres llevar a un punto de recogida de Seur Que siempre hay tiendas en todas las ciudades o en todas las poblaciones Para que tú puedas dejar el paquete ahí Lo que te sea más cómodo Te lo pueden ir a buscar a casa el día siguiente O lo dejas tú en un punto de recogida Es así de fácil Simplemente guardas las prendas en la bolsita Y en la página de Seur Acuerdas con ellos lo que prefieres hacer Y listo No hay nada más que hacer Es facilísimo Y no hay que pagar nada Ni nada El único gasto que te conlleva pedir una cajita de Luquiero Son los 10 euros del Personal Shopper Que si es la primera vez que la pides Si pones el código que te pone ahí en la propia página de Bienvenida Es gratis No tienes que pagar absolutamente nada Solo las prendas que te quieras quedar Obviamente Por lo demás Ya os lo digo Es súper recomendable A mí me encanta Es una sorpresa que te llegue una cajita a casa Sin saber lo que te va a venir Y a mí siempre me gusta algo No sé cómo lo hacen Pero siempre me gusta algo Así que No sé Yo os lo recomiendo un montón Así que nada Ya me diréis Si os animáis Vuelvo a repetiros Este es mi código Si lo utilizáis Tendréis un 10% de descuento Pero si os quedáis todas las prendas Luquiero os hace un 25% de descuento Yo nunca me quedé en ninguna caja Pensé que esta iba a ser la vez que me la quedara Pero Aún no llegó la caja perfecta para mí A ver si algún día acierta Espero vuestros comentarios Para ver qué os ha parecido mi cajita de junio Espero que pronto pida otra cajita Para poder enseñarosla Y nada Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Chao